Hola mis sagitarios bellos, por aquí su madrinita Oshun No quiero dejar pasar el fin de semana ya que no voy a poder grabar los videos completos Y les voy a estar haciendo como unos videitos de 10 minutos Vamos a hablar un poquito del amor, que les parece Vamos a ver algunos consejitos del oráculo que les quiera dar Y así no se me quedan el fin de semana sin nada Vamos a rezar el Padre Nuestro Ya todo el que me conoce lo sabe Los invito a todos a que se suscriban, que activen la campanita Este es el número de teléfono, ya sea para mí o para mi madrinita Daisy Ahí me pueden contactar, ok Y yo les hago la cita privada Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo, el Padre Nuestro de cada día dándolos hoy Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación, más libre, no igual danos Señor de todo mal Amén, Jesús Vamos a ver, Sagitario ¿Cuál es el consejo que podemos darte en el amor? Mira Dice Sagitario que ahora mismo estás huyendo de algo O alguien va a salir huyendo de tu lado Ok Dice ahora mismo también Que hay una persona que está investigando Como que tú quieres saber algo acerca de tu relación O tu pareja te está investigando para saber algo acerca de ti Dice también que tienes que tener mucha precaución para andar en la carretera Mucha precaución para manejar, mucho cuidado con enemigos ocultos Y sobre todas las cosas sexo con protección porque te puedes enfermar Nada de estar con una persona en la calle que conozcas Ni nada con un sexo loco No, vamos a usar protección porque nos podemos enfermar Ok Dice que aquí hay alguien que quiere cumplir una fantasía contigo Alguien que te ama en silencio Dice que necesitas prepararte para lo que viene Ok Usa condón para que te cuides porque te puedes enfermar Dice que ahora mismo has hecho malas elecciones Y esto te puede pasar factura Dice vas a tener un golpe de furia, de cólera Algo te va a molestar y no vas a sentirte bien con eso Ok Así que mucho cuidado con lo que haces Dice que aquí hay una persona que no odia nada de ti Que por lo contrario te ama, te quiere Dice también que aquí hay quien puede salir en embarazo De un momento a otro te pueden estar presentando esta prueba de embarazo Dice que aquí la relación es para protegerse unos a otros Si tienes una pareja de años, una pareja de tiempo Hay que cuidarse, hay que protegerse Y dejar de ser tan tóxicos, amor Un amor tóxico en el día de hoy ya no funciona ¿Por qué? Porque terminan separándose Aquí está la separación Después de un amor tóxico viene la separación Eso no va para ningún lado Dice mucho cuidado con tus falsos amigos Hay personas que por adelante te dicen una cosa Y por atrás te están clavando el puñal en la espalda Mucho cuidado Ok Dice que aquí en tu vida hay una situación que está a punto de estallar Cuando tú menos te lo imagines Dice que tuviste un encuentro equivocado Hay alguna persona que está en tu vida que está equivocadamente O te vas a encontrar a alguien que no puede quedarse en tu vida Así tienes tu cabeza Echa un lío Tienes que reorganizar tus ideas para tomar buenas decisiones Sí señor Y aquí tú estás reconociendo que has hecho las cosas mal Aquí Sagitario tiene que reconocer que no ha hecho las cosas bien del todo Pero vas a encontrar la manera de hacerlo Dice mucho cuidado con estas personas que te manipulan Te mienten y te quieren controlar Ok Dice que hay alguien que te quiere atrapar Y tú estás tratando de buscar pruebas Tú quieres pillar a alguien en un engaño Es lo que tú estás tramando en este momento Ok Dice que hay una promesa que alguien quiere mantener O tú quieres mantener una promesa que se hizo de amor Pero aquí hay falsedad Falsa apología Ok Dice también que aquí hay un nuevo comienzo Que tú esperas con mucho placer Hay algo que tú quisieras recomenzar Dice vienen pruebas al diente Que vas a poder encontrar algo con lo que te vas a topar Y quizás no puedas controlarte Pero tienes que ir trabajando en eso Porque hay una traición que te van a hacer Una traición que puede venir de un amigo o de una pareja Y esta traición no te va a llegar de repente Dice que tú tienes que tomar notas De todo lo que te está pasando en la vida Para poder tomar decisiones Y accionar en el momento que sea necesario Dice que ahora mismo tú te estás conociendo Ok Estás tratando de pensar mejor Estás tratando de buscar ayuda Estás tratando de no ser tan promiscuo Ok Dice también aquí hay mucho cuidado Hay personas que les gusta el mismo sexo Eso no es promiscuidad Sino que si vas a tener relaciones con personas de tu mismo sexo Tienes que tener protección Porque te sale mucho el abuso de estas cositas Y te salen mucho las cositas que no haces bien Sagitario No quieres escuchar a nadie Cuando no escuchas El que no escucha consejos no llega a viejo Mantén tu relación en vida privada No le comentes a nadie de lo que vas a hacer Ni de lo que quieres hacer Manténlo todo en secreto mis amores Besitos y bendiciones Espero les haya gustado ¡Chau!